De 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 chito albricio somos rs cine y en esta ocasión venimos a traerte la reseña del primer tomo de 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 demos de 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 Destruction del indio asado publicado por Ibrea Argentina en esta edición que es igual Tiene el mismo formato que la edición japonesa, así que vas a poder disfrutarlo en varios tomos de formato V6, con sobrecubierta, con este laminado transparente en el título de su portada y con una gran loli sonriente en esta nueva historia seinen del indio asado, el mismo creador de Solanin. Pero lo traemos gracias a nuestros amigos del túnel del cómic de Ramos Mejías, que puedes encontrar toda su merca, todas las semanas, todos los meses, con algunas postales de regalos, como citas de regalos y muchas cositas más. Pero esto no hubiese sido traído tan bien sin nuestro auspiciante, la barrita del unicornio, una barrita que tiene sabor a leche y miel, como diría Jesús. Pero claro que sí, si esto no te alimenta para leer mangas, no sé qué puede alimentarte. Está bastante copado, está bastante lindo, es muy rico y no tiene grasas trans. Pero recuerden, si vas a Ramos Mejías vas a poder tener esta obra y todas las novedades, que mira, es bellísimo, mira esta sobrecubierta, mira esta loli sonriente, mira esta postal de las dos protagonistas, que puedes conseguir con la compra de este tomo. Puedes elegir varias postales, puedes elegir un pin, puedes elegir una bolsa, siempre hay algo bueno, una buena merca para poder traerte por parte de nuestros amigos de Ramos Mejías. Ahora sí, veamos que esta nueva serie de Ibrea nos muestra la historia de Kadoe y Ontan, dos estudiantes normales del tercer año de secundaria baja, que ustedes recuerden que siempre está ahí dividido, la secundaria baja y alta en Japón está dividido como en Estados Unidos me parece. Y vamos a ver como si fuese un Slice of Black en estos 12 tomos, donde cada una van a tener sus primeros amores, sus primeros acercamientos, sus rivalidades con sus compañeras. Mirá lo que es esta cubierta interna, está bastante copado y es exactamente este letreado el que vamos a ver transparente en la sobrecubierta que vimos recién. Pero, 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 no solamente eso, acá empezamos ya con una parodia a Doraemon muy genial, esto con estas páginas a color recontra garpa, es genial. Pero bueno, la historia de Kadoe y Ontan es de dos jovencitas de secundaria que van a vivir sus vidas alegremente, mientras que el mundo a su alrededor, mirá que bien está dibujado esto, mirá como está tirada en su panza, mirá como está tirada en su cama, mostrando el ombliguito a la pequeña Loli. Ella vive ahí con su padre, no está con su madre, todo arranca así. Todo arranca con esta hermosa amistad, pero alrededor suyo, de a poco, vamos a estar viendo como Japón, como Japón misma está siendo invadida por extraterrestres. Y Estados Unidos y las fuerzas de todo el mundo ahí están con sus amiguitas, no les importa. Como que de a poco empiezan a atacar, entonces los japoneses van a tener que armarse alrededor, mientras les sobrevuela en su cabeza una enorme nave espacial. Que van a intentar invadirlos, aquí vamos a ver el pequeño muñeco que vimos al principio, que es el favorito de nuestra Loli, que está enamorada de su profesor, que todavía no se lo dijo, mientras que la pancha de su grupo de amigas está enamorada de ese pibardo. Pero su mejor amiga Ontan es una piba que flashea todo el tiempo, que todo el tiempo dice lo que piensa, que todo el tiempo se divierte, tiene los ojos ahí de puntitos, unas coletas enormes, bien a los hundere, pero está en una nube enorme y es así como ambas se llevan recontra bien porque una está como muy apática y la otra está como muy, 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 muy expectante de ver qué va a ser la nave espacial, hasta que les empiezan a pasar cosas. Alrededor suyo van a empezar a pasar cosas muy graves, muy graves. Entonces vamos a estar viendo esta combinación de cómo es la vida de un adolescente y cómo es esta vida posguerra, posinvasión. Y esto ha hecho, mira ahí está el papá, esto ha hecho que esta serie haya sido una de las más celebradas de todo Japón durante su publicación a partir del 2014. Mirá qué bien detallado que están los dibujos de fondos, más allá de que todas las protagonistas sean lolis, más allá de que todos los varones que aparezcan en esta obra van a tener como dobles intenciones, van a tener como cierta frealdad que tienen los hombres, todo esto va a estar remarcadísimo en esta historia. Y esas dos protagonistas son como el eje principal de esta historia porque el mundo se viene abajo, pero ellas tienen que seguir siendo pibardas. Y esto es una combinación que, tanto como en las historias anteriores del Indio Asado, donde vemos el dramatismo de la juventud, acá lo vamos a explotar. Lo vamos a explotar con un dejo de comedia bastante bárbaro. Así que no podemos dejar de recomendártelo. Si te gusta el Zedin en japonés, si te gusta este tipo de personajes bien realistas, mirá qué turbio está el hermano de Ontan. Mirá qué turbio que está él. Todos los chabones que aparecen hasta ahora en el primer tomo son turbios, pero queremos que lo descubras vos, queremos que lo veas y te invitamos que te pases por el túnel del cómic.